Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo esta semana signo de Pisces. En tu futuro inmediato te dice el universo signo de Pisces que viene el éxito, la felicidad, la tranquilidad. Estás pasando por un momento de tranquilidad, no hay nada más que decir. Estás tranquila, estás tranquilo, estás a gusto, estás disfrutando de lo que estás viviendo. Esta semana va a ser de mucha tranquilidad, vas a llegar a un lugar nuevo, vas a llegar a un lugar donde te va a dar mucha paz y te va a dar armonía en tu vida y en tu familia. En tu mensaje angelical te dicen los ángeles que ha llegado el momento que descanses. Ha llegado el momento de tomar un descanso, de realmente dormir, de no pensar en nada y dejarte llevar por la emoción de paz y de tranquilidad por la que tú estás. Estás ahorita en una semana como se dice en la nube, estás relajado, relajada, estás disfrutando lo que la vida te está poniendo en tu camino. Así que no hay de qué preocuparse para esta semana signo de Pisces. En la cuestión económica o laboral ha habido ahí ciertos problemas, pero ya no son de tu interés, ya se solucionaron, se solucionaron a tu favor y bueno, pues las cosas están fluyendo. No solamente se quedaron y están las personas con las cuales había conflicto, pero bueno, pues entre ellas ahorita se están descubriendo quién es cada quien. Entonces tú saliste bien librado, bien librada de esa situación en cuestión laboral y bueno, pues estás disfrutando de la ayuda espiritual que se te ha brindado. En cuestión amorosa te dice el universo que ya no te aísles, ya no guardes tus sentimientos, deja que las cosas se vayan dando, deja que las cosas fluyan y que esos sentimientos que tú tienes hacia tu pareja, pues sean honestos para que las cosas ya no estén ahí tan apaciguadas o tan tranquilas. No deja que las cosas se vayan dando externa, platica lo que no te gusta, lo que no te parece y lo que sientes para que las cosas mejoren. Si aún no estás en una relación de pareja, date la oportunidad de romper el hielo espiritual por el cual estás viviendo por la relación pasada. Date esa nueva oportunidad para que las cosas se vayan dando y las cosas fluyan de la mejor manera para esta semana, signo de Pisces. Tu día de la suerte es el viernes, tu número de la suerte es el, en este caso es el 10, tu color de la suerte es el azul y el morado en cualquiera de sus tonalidades y pues bueno, esto ha sido el horóscopo para esta semana, signo de Pisces. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita y que me sigas en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Todos los días martes realizamos una transmisión en vivo que se llama Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes hacer cualquier pregunta y se te responde inmediatamente. También si tú deseas una consulta personalizada me puedes enviar un inbox y agendamos inmediatamente. Yo deseo que esta semana tu vida se mantenga en armonía, en éxito y en prosperidad, signo de Pisces. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.